Música Bueno, estos dispositivos tienen la particularidad de entrampar residuos derivados de la actividad de pesca deportiva llámese anzuelos, líneas de monofilamento, bolsas con carnada todo lo que hace a la actividad pesquera deportiva o recreativa y para que no queden en el ambiente o vuelvan al ambiente Este es un proyecto de investigación interdisciplinario Este es un abordaje socio-ecológico y lo abordamos desde el grupo de investigación Vertebrados perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad Nacional del Mar del Plata que nos congrega dentro de un instituto que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Hoy justo nos congregamos aquí para hacer un vaciado revisar qué contenido tiene si bien están pensados para receptar estos residuos que recién comentábamos no quita que otros usuarios lo utilicen dado que no hay dispositivos para otro tipo de residuos y bueno, es chequear periódicamente el contenido de ellos para realmente controlar su eficacia y si son efectivos en reducir la carga un poco de residuos en el ambiente y luego los disponemos responsablemente o bien nos asociamos con otras agrupaciones para hacer un uso artístico de estos residuos Estamos vaciando desde el inicio del proyecto dos veces por semana incluyendo un día de semana y un día de fin de semana a sabiendas de que la actividad que tiene la Escollera Norte en particular pero también en Mar Chiquita donde instalamos estos colectores hay una actividad diferencial producto del día de semana y fin de semana ya que bueno, durante el fin de semana sería más esperable encontrar más pescadores realizando su actividad Nos encontramos aquí en la mitad del proyecto de su instalación de los colectores con lo cual estos fueron colocados hace dos semanas y la idea es continuarlos durante un tiempo más así como también abordar esta intervención con estos colectores en la temporada de verano dado la afluencia que tiene no solo la ciudad de Mar del Plata sino también la de Mar Chiquita con turistas que visitan la zona ¿Y por qué? Elegimos esta zona porque sabemos de antemano que es una zona muy visitada y utilizada por pescadores deportivos o recreativos pero también tiene un componente artesanal y dada la cercanía que tienen ellos al océano para la pesca de peces marinas y además porque consideramos este sitio como emblemático de la ciudad pero también como parte de una prueba piloto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!